Pues estamos hoy en Villarta de San Juan. Hemos compartido una merienda maravillosa y hemos podido hablar de la unidad del centro derecha. Aquí conocen bien lo que se produce cuando el voto del centro derecha se divide y en España cuando el voto se ha dividido lo que ha traído es más Pedro Sánchez. Hoy hemos querido decirle a todos los ciudadanos de Villarta que estamos aquí porque nos une el construir España, porque nos une seguir construyendo la inversión y el empleo, porque nos une devolverle a esos jóvenes el empleo que se merece, porque queremos estar al lado de los mayores de 55 años y porque además hoy más que nunca tenemos que devolverle la legalidad a Cataluña, porque tenemos que devolverle el orden y la ley a Cataluña para que efectivamente sigamos construyendo la España de todos. Cataluña